¿Qué es la investigación de mercados? Nosotros nos dedicamos a la investigación de mercados. Hemos estado trabajando en este negocio desde hace casi 100 años. Y lo que hacemos es concentrar la información de todas las ventas al menú de O y con eso analizarla, limpiarla, procesarla, para entregar insights que le sirvan a nuestros clientes, que son los fabricantes de todos estos productos, para tomar las mejores decisiones como qué productos vender, cuándo venderlos, dónde venderlos o qué productos dejar de vender, basados en información fidedigna. Bueno, nosotros estamos trabajando en la expansión de nuestro hub de tecnología en Madrid y pues uno de los puntos principales a los que nos hemos enfocado es a expandir nuestra presencia en el mercado y de ahí atraer talento que quiera participar en la creación de nuestros sistemas.